Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Magdalena y bueno, el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer estas bases para el día de tu fiesta, para el día de algún evento. Son bases bastante fáciles de hacer, súper económicas y vean nada más, la verdad es que le va a dar una vista muy bonita a tu fiesta. Vamos a ver cómo acomodamos los globos, algunos tips y bueno, estas ya tú las puedes decorar como sea de tu preferencia. Vean, esta únicamente le puse globos abajo, un monito arriba y esta es únicamente de globos, por aquí le puse un monito porque pues va a haber varios durante esta serie de videos. Te invito a seguirme en mis redes sociales porque ahí les voy a estar poniendo algunos tips, todos los moldes que son gratis y no sé, para cualquier cosita ustedes síganme en mis redes sociales, ahí los espero y vamos a comenzar. Muy bien, para hacer nuestras bases vamos a necesitar globos, yo por aquí tengo estos, son marca payaso y son del número 9. Voy a utilizar dos en color anaranjado y dos en color azul para que puedan ver la diferencia al momento de unirlos. Y también tengo por aquí esta maquinita que es para inflar globos, la verdad es que es muy práctica si te dedicas a esto y pues inflas o haces fiestas generalmente. Y bueno, vamos a empezar. Una vez teniendo dos globos inflados los vamos a unir, en este caso pues los dos son del mismo color. Hacemos el nudo normal. Y ahí está, aquí ya tenemos dos, ahora vamos a inflar los que son de color azul. Ok, aquí tenemos azules y aquí tenemos anaranjados, lo único que tenemos que hacer es colocarlos uno sobre otro y girarlos, o sea, este para acá, este para acá, este para acá. Así. Y bueno, ya quedaron listos de manera alterna. Uno azul, uno anaranjado, uno azul, uno anaranjado. Y ya está. Vamos a hacer varios para lograr cubrir las bases que tú necesites. Les voy a enseñar la mía. Bueno, la base que yo estoy utilizando es esta y la hice con un plato de unicel. Si se fijan, no es tanto el yeso que tiene, pero sí está muy fuerte. Y este es un tubo de PVC. Por aquí les voy a dejar el video en donde les muestro todo el proceso exactamente de estas bases. Es muy importante que el tubo de PVC pues sea esta medida. La verdad no sé si existen otras medidas en PVC. Sé que existe otra medida. Es más grueso y más fuerte, pero se llama diferente. Entonces, es el típico, el común tubo de PVC. Y tú lo puedes pedir en la ferretería a la medida que sea de tu preferencia. Debe de ser de esta medida porque únicamente lo que tenemos que hacer es colocar tus globos introduciéndolos. Si se fijan, no es necesario amarrarlos, ni unirlos, absolutamente nada. Voy a llenar toda la base con globos. Son cuatro. Únicamente abrimos un poquito. Introducimos, bajamos y ya está. En esta parte puedes colocar un globo con personaje, pero como yo no tengo, entonces voy a acomodar este por aquí. Y ya está perfecto para decorar tu evento. La verdad es que no necesitas amarrarlo ni nada. No se van a caer. Y pues estoy segura de que les va a servir bastante. Y bueno amigos, pues espero que les haya gustado esta idea. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios, puntuar. Y por supuesto que nos vemos mañana con un nuevo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!